Muy buenas tardes, información en vivo y luego de más de cinco horas ha culminado la sesión de Consejo de Ministros que inició a las ocho y media de la mañana y estaba liderada por el presidente de la República, Pedro Casillo. Comentábamos en el enlace anterior, Karina, que habían trascendido únicamente dos puntos de la agenda de esta sesión de Consejo de Ministros, cómo era evaluar la respuesta del Congreso de la República sobre el pedido de cuestión de confianza y ver si mañana finalmente el gabinete acude o no al Pleno del Congreso a solicitar cuestión de confianza. Y otro de los puntos muy importantes era el posible retorno obligatorio del uso de la mascarilla en espacios conglomerados luego de que se registrara un alza en los casos de contagio de COVID-19. Sin embargo, la presidencia hace aproximadamente 30 minutos informó sobre cuáles eran los otros puntos que se estaban abordando en esta sesión de Consejo de Ministros y entre estos puntos estaba ver el proceso de la vacunación contra el COVID-19, asimismo evaluar las demandas de los transportistas de carga pesada que recordamos ya han anunciado un paro y también el impacto del nuevo criterio del Tribunal Constitucional en el presupuesto público y la sostenibilidad de la caja fiscal. Hemos visto ya retirarse algunos ministros, hemos visto que se ha ido el ministro de Justicia, la ministra de la Mujer, la ministra de Desarrollo Agrario, el ministro de Defensa y van saliendo de a pocos, ya se ha descartado también que haya una conferencia luego de esta sesión de Consejo de Ministros iniciada durante la mañana. Entonces vamos a aguardar que se nos brinden explicaciones, precisiones sobre los acuerdos a los que se han llegado hoy, que repetimos, tenía entre sus puntos más relevantes evaluar el posible retorno de luz obligatorio de las mascarillas en espacios conglomerados. Éxitos a Perú en Lima 95.5.